Iniciamos con información aquí en Noticias a las 7 AM, el presidente, no, el presidente 2, representantes de con nacionales que viven en Estados Unidos, aseguran que el gobierno de la república les quiere cobrar 95 dólares por extenderles el DPI. Según algunos líderes de la comunidad inmigrante guatemalteca en Estados Unidos, el registro nacional de las personas pretende cobrarles a los guatemaltecos en Norteamérica 95 dólares para extenderles el documento de identificación personal DPI. Según el miembro del Consejo Asesor del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, Conamigua, Walter Batres, el migrante guatemalteco quiere ser obligado a realizar un pago indebido, no establecido en la normativa vigente de RENAP, con la cual se está violando un decreto de ley del Congreso de la República de Guatemala, el cual determina que el DPI en su primera obtención sería gratuito para todos los guatemaltecos, no haciendo distinción de guatemaltecos en el extranjero. Desafortunadamente vemos la pretensión de realizar negocios por parte de las entidades involucradas para llevarse el sudor de una comunidad inmigrante guatemalteca, que de nuevo ve al gobierno con intereses materiales sobre la verdadera necesidad de la comunidad migrante de brindar apoyo y servicio a los inmigrantes, que hoy por hoy son la columna vertebral de la economía de Guatemala. De no realizar el cambio respectivo, las organizaciones de inmigrantes tomaremos medidas severas para que el gobierno central tome las acciones debidas y realizar la corrección correspondiente.